Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Dios de sangre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre las mujeres, y todo es el fruto de tu vientre. Ave María, Ave María, Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ahora que es la hora de nuestra muerte, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María.